¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez este video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de unas figuras muy especiales porque como sabemos este año 2020 Hasbro conmemora el primer aniversario del lanzamiento de Transformers Prime y bueno, tendrá las figuras de War Breakdown y JetBeacon que son un pack doble y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver, bueno, acá salió su empaque, aquí están Breakdown y JetBeacon Bueno, acá podemos ver la caja abierta y ahí podemos ver también en segundo plano las figuras Bueno, acá podemos ver los manuales de advertencia y de instrucción de las figuras Bueno, acá podemos ver las figuras, bueno, acá podemos ver dos unidades de cada figura de cada uno de estos productos, tanto dentro del empaque como fuera el mismo Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao